La Liga de la Justicia evitó que el asteroide cayera a la Tierra. Apuesto que es porque son poderosos y flexibles. ¿Qué fue eso? ¡Oh no! Algunos edificios fueron encogidos. Flash, corramos por la ciudad para encontrar algo. Superman y la Mujer Maravilla pueden volar. Quizá ven algo desde el cielo. Batman, vamos a pedir refuerzos. Colecciona las figuras flexibles de la Liga de la Justicia Mattel y crea tus propias aventuras.